Gran Hermano 2022, el papá de Nacho le dio un consejo a su hijo por el que podrían ser sancionados. Con el ingreso de los familiares de los participantes que quedan en la recta final de Gran Hermano 2022, Telefe. Los hermanitos renovaron sus energías lo que significó una inyección anímica para lo que resta de la competencia. Pero claro que tras ponerse al día familiarmente hablando, ahora comenzaron a jugar de lleno. Tal es el caso de Rodolfo con su hijo Nacho Castañares, quien no dudó en aconsejarlo sobre lo que considera la mejor estrategia de juego para poder meterse entre los cuatro finalistas y aspirar los 15 millones de pesos y la casa que están en danza. Ahora lo que queda es nada, se acerca el final y utilizar las herramientas que puedan. La fulminante, la espontánea. Pero yo usaría la fulminante ya porque queda nada. Para robar placas y ver qué pasa, fueron la palabra sabiva voz del peluquero uruguayo con acento español en una conversación que mantuvieron en la pileta de la casa. El breve video de esa conversación, que la transmisión rápidamente cortó con un plano general de la piscina. No tardó en viralizarse en las redes sociales cuestionando un posible ruptura del reglamento por parte del familiar. ¿Qué podría significar una importante sanción no sólo para él sino principalmente podría perjudicar a su hijo que es el competidor? Claro que ahora sólo resta esperar y ver qué hace Nacho con el consejo de su padre y si efectivamente decide fulminar a algunos de sus compañeros en la recta final del reality. Recordemos que por el momento las nominaciones, espontáneas y fulminantes están suspendidas hasta nuevo aviso. Probablemente hasta que salgan todos los familiares de la casa y continúe el juego hasta la gran final. Fueron dos los familiares que abandonaron la casa de Gran Hermano 2022 en los últimos días. Y tras la ida de la hermana de Camila, Nacho opinó sobre su compañera en una charla con su papá, y opinó sin filtro sobre la pianista. Nacho observó que Camino se mostró triste con la eliminación de su hermana, y según ella su hermana lo pidió varias veces. A mí, en lo personal, no me gustan esas cosas de decir bueno, lo pidió ella igual. Lo pidió, lo pidió, esa es la sorpresa, lo pidió, sostuvo. Pero es verdad, le respondió Rodo y le confirmó lo que Camila aseguró, Flor pidió ante las cámaras que la votaran para que abandone la casa. Comillas vos la viste, le preguntó Nacho a su papá, que le reiteró que sí.